hola qué tal amigos cómo están bienvenido a un episodio de yo soy daniel en esta oportunidad amigos vamos camino a la avenida sáenz peña acá en el callao perú como puede ver en el título vamos a averiguar si en perú todavía se puede comer con tan solo un dólar sea el restaurante o sea comida callejera vamos acompáñenos bueno amigos ya nos encontramos acá en la avenida sáenz peña muy importante quería aclararles que en perú no está dolarizado pero un dólar equivale a 4 soles entonces a base de los 4 soles es que vamos a buscar la comida a ver que se consigue bueno amigos estamos acá en un chifa como pueden ver el menú más barato sale en 10.5 que es el chaufa de pollo chafa con chancho 13 soles y si vamos a la pollería mucho más caro es decir por acá no tenemos suerte con una comida de 4 soles seguimos caminando y por acá conseguimos una pollería anti cuchería donde el menú más barato sale igual en 12 soles el cual tiene su entradita puede ser caldo de gallino pequeño ensalada mixta pero igual 12 soles se nos escapa del precio que estamos buscando bueno por acá vamos a pasar por una pizzería la pizzería la pizza más pequeña que la personal con un refresco salen 6 soles es decir tampoco nos sirve porque andamos buscando qué comer que nos cueste 4 soles como máximo bueno amigos si conseguimos esos pastelitos que son horneados acá le dicen empanadillas salen en dos soles cada uno es decir comiendo los dos empanadillas hace el equivalente a 4 soles que es lo que es igual a un dólar pudiera hacer entonces dos empanadillas por las salchichas en dos soles igual acá esto ya más sería más común para un postre hay tortas donas y tartaletas están a base de 2 3 y 4 soles pero no nos alimentaría realmente ya sería más como para un postre sigamos viendo a ver qué podemos conseguir a cuatro soles o un poco menos bueno seguimos caminando acá por la avenida saben peña como pueden ver este una chicharronería hay pan con chincharrón acá hay otra un poco chicharrón en siete soles y con el jugo en nueve soles es decir se lo siga saliendo del presupuesto hasta el momento lo que se ha podido ver para comer han sido las empanadas rellenas hay de pollo de carne y vegetales pero de verdad se ha hecho un poco difícil conseguir comida a un sol vamos a meternos al lado de las afueras del mercado del callao a ver si por acá podemos conseguir y tener suerte y conseguir algún menú en cuatro soles o algo que comer por tan solo cuatro soles mucha un chifa el chafo más económico sale en 9.5 no es 9 soles con 50 se nos sigue saliendo amigos conseguimos una cevichería en la calle ese chicharrón con ceviche hay desde 58 y 10 soles hay chicha de maíz a un sol pero casi casi se acerca pero aún así se pasa por un sol ya que estamos buscando es a base de un dólar que es igual a cuatro soles y bueno amigos por acá tenemos la señora que es un hígado frito con yuca y ensalada ya yo lo he comido es muy sabroso y si tiene el plato desde 3 4 y 5 sol bueno amigos me metí por acá hay un sitio que un restaurante en el mercado de acá cuesta 6 soles los menús a pesar de que sigue estando económico porque es un menú con entrada en 6 soles sigue saliendo del presupuesto sigamos caminando a ver que podemos conseguir amigos y si amigos como pueden ver se nos ha hecho difícil poder conseguir una comida en 4 soles que es lo mismo a un dólar pero no me voy a dar por vencido seguiremos buscando a ver qué conseguimos acá hay otra cevichería vamos a preguntar a ver qué tal se ve muy muy bueno se ve muy chévere y bueno amigos por acá pueden ver el chancho y viene el frito acompañado de papas fritas viene parte con canchitas de verdad me parece muy completo como pueden ver vienen en precios de 3 4 y 5 soles es decir si llegan el precio que estábamos buscando al final yo me decidí por un platico de esto como pueden ver en su ensaladita de cebolla y su orjita de hierbabuena pero vamos a probar a ver el chicharrón la verdad siempre me ha encantado el chancho venezuela lo conocemos como el cochino frito a que llaman chancho demasiado demasiado sabroso y por el precio mejor todavía bueno amigos lo dejo voy a disfrutar de este rico plato tanto caminar tanto caminar no logramos conseguir lo que queríamos que era un menú pero por el precio de verdad me parece súper fabuloso y súper sabroso y bueno amigos si no eres amigo al chancho como ya te dije puedes también probar este en este puesto que voy a mostrar a continuación los ricos hígado con yuquita y ensalada también lo hay incómodo precio de 3 4 y 5 soles es decir que si entra en el mando que te gusta y buenos amigos tanto el chancho como el hígado frito están ustedes si quieren pedir un plato de 4 soles o hacen como yo hice pedí un plato de 3 soles y compro un agua con el sol que me quedaba por acá conseguimos el caldo de gallina en 4.5 soles claro de igual manera uno pudiera conversar con ella y se lo deja en 4 soles es decir que también pueden comerlo y por este lado conseguimos un carrito el cual es muy conocido acá en perú ellos venden maca quinoa sandwich soya y la famosa quaker que es mejor conocida como la avena y bueno amigos si no te gusta el caldo de gallina tampoco te gusta el chancho o tampoco te gusta el hígado entonces te puedes ir por lo que es la comida rápida por un rico perro caliente y si amigos por acá la avenida sáenz peña frente a mi forma puedes conseguir el sabor del panita donde puedes conseguir perro caliente así full de queso desde 4 soles en adelante y bueno amigos con esto culminamos este vídeo tristemente no pudimos conseguir un menú en el precio que estábamos buscando yo sinceramente sé que es un precio muy bajo pero era como una experiencia un experimento que quería hacer si se puede comer con cuatro soles lo que equivale a un dólar pero no un menú así así como tal de todos modos no estoy diciendo que sea imposible conseguirlo si alguien es de acá de lima o de alguna otra provincia y puede ver que pueden conseguir un menú por cuatro soles puede dejarlo en los comentarios dejaron la dirección como se llama para poder saber al igual que lo demás bueno amigos este bueno pudieron ver que si se puede comer este anticucho se puede comer el hígado frito se puede comer el chancho se pueden comer los perros calientes se pueden comprar la salchicha los hot dogs hay muchas cosas que se pueden comer pero no directamente en un restaurante como queríamos un menú y bueno amigos los esperamos la próxima oportunidad esperando que activen la campanita para esta gente de cada nuevo vídeo que subamos al canal muchas gracias espero que dejes tu like y tu comentario